Karen Newman había temido la oscuridad desde que tenía memoria. De niña, cuando vivía en un pueblecito lejos de Copenhague, creía que había monstruos que se escondían debajo de la cama o detrás de las cortinas, y dormía siempre con una luz encendida. Sus padres creían que era algo normal a esa edad y estaban convencidos de que se le pasaría al hacerse mayor. Pero el problema, por el contrario, empeoró, y cuando Karen entró en la adolescencia, sufrió un insomnio tan agudo que se vio obligada a tomar somníferos. Actualmente ya no creía que hubiera monstruos debajo de la cama, pero el temor a la oscuridad aún la atenazaba y nunca conseguía conciliar el sueño sin ingerir pastillas. Ahora, además, con el comienzo del invierno, los días eran cada vez más oscuros, lo cual no contribuía a mejorar las cosas. Tampoco ayudaba el hecho de que vivieran en una vieja casa situada en la costa danesa. Era una vivienda preciosa, de entramado de madera, con una vista espectacular del estrecho de Oresun. El estrecho. Pero Karen nunca había podido disfrutarla de verdad, porque, lo miraras como lo mirases, su vecino más próximo no era el mar, sino la oscuridad. Con el tiempo, la opresión en el pecho se le había aliviado un poco gracias a las muchas horas que había pasado en terapia, por no mencionar la pequeña fortuna que Axel había pagado por las luces exteriores. Pero, aunque ya fuese capaz de quedarse sola en casa cuando él trabajaba en su programa de TV2, tres noches a la semana, el sentimiento de temor estaba lejos de haber desaparecido. Esas noches se empeñaba en mantener encendidas las luces de toda la casa, pese a las quejas de Axel por las elevadas facturas de electricidad. Pero esa noche concreta la opresión que sentía en el pecho era más tangible que otras veces. Nada más llegar de su clase de yoga, pasadas las nueve, había captado algo raro en el ambiente. Primero se había fijado en el coche deportivo aparcado a cierta distancia, en Gammel-Strandberg. Un coche aparcado allí no era algo insólito, al contrario, era frecuente que la gente dejara el coche para caminar por la playa. Pero eso no ocurría durante los meses de invierno. Y resultaba sin duda extraño que un coche con matrícula sueca llegara a la zona de Tiberup, aunque quedara más o menos a un kilómetro al norte del Museo de Arte Luisiana.